¿Cómo se ha concluido satisfactoriamente los agentes participantes? 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 Entonces el equipo técnico está tomando nota de este aspecto a fin de que para este proceso puedan tener un rol mucho más protagónico y coordinar mejor para recabar la información, dar a conocer. Yo creo que en la medida que se hace más pública la información, como el día de hoy, y eso va a ayudar a fortalecer la confianza, la transparencia, que es parte de un ejercicio ciudadano, pero también es parte de un buen gobierno. Si hacemos una comparación de todos los talleres que se están llevando hasta el momento, ¿cuál ha sido la diferencia con el taller de hoy? Ah, claro, porque los primeros talleres han sido talleres de capacitación, donde hemos tenido, allí los protagonistas han sido los expertos, los ponentes, que venían a darnos temas específicos y la población ha estado escuchando. En este caso, los protagonistas han sido los agentes participantes. Si bien el equipo técnico ha informado de la gestión presupuestal de ejecución del año 2010 y el avance de lo que va este año a abril, sin embargo, han sido los agentes participantes que han estado atentos para decir sus preocupaciones y, como insisto, a los temas que se han señalado. En cuanto a la gestión presupuestal, pues hay bastante conformidad de parte de ellos. Entonces, ellos han sido los agentes participantes, los principales protagonistas y lo que viene también ahora hacia adelante es eso, porque ya hemos entrado en los talleres de trabajo, la etapa de concertación, de ponerse de acuerdo para llegar a los consensos de cuáles serán los proyectos que, con el presupuesto participativo para el 2012, se tiene que priorizar en la provincia de Guaral. ¿Cuándo se va a realizar el próximo taller? Es el 27, viernes 27 y será de actualización del plan de desarrollo concertado. Luego ya vienen los talleres temáticos con los jóvenes, municipios escolares y los talleres para el distrito de Guaral, la costa, la sierra y sucesivamente para poder llegar luego a un taller provincial de acuerdo, formalización de acuerdo. ¡Gracias!